Tanta nena suelta por ahí, con caderas sueltas para el beat Quieren encantar con besos mágicos, dejar a todos con sueños vacíos Ya es luna llena, ya salen los lobos, hoy no es su noche, esta noche la robo Se soto el gato, con mucho derroche, buscando compañera por truco o trato Alejándolas de lobos o perros altos, ando más bravo que ellos, sufrirá maltrato Collar de oro, y sin dueña encanto, negro como la noche, su punto exacto Quiero una brujita para mí, pa' hacer el pacto, que acarice bien, que tenga el tacto Mirada fija en la presa, yo no me busco fresas, que no le guste la moda pero que sean de fresca Tirando lo que era motivado y sin yesca, ando peligroso y nadie se salva de esta Querida, quiero una brujita Quiero una brujita Déjame mantener una caída con postura Es que puse los ojos en la más oscura Peli negra y blanca casi como la cera La bruce color de mi alma valió la espera Las ganas de soltera las dejo en maletera Le gusta mi ritmo aunque sea metalera Puse una y saca, lo llama perfume Me fruto en sus piernas pa' que se descontrole Saca humo de su boca y el fuego lo consume Quiere que le de más power, más volumen Quiero que no dímela Quiero que no dímela Tengo la elegancia puesta De noche siempre salgo hasta la apuesta No doy malas hurtas así que si quieres apuesta Tengo mucho amor pa' ti y nada te cuesta Tengo la elegancia puesta De noche siempre salgo hasta la apuesta No doy malas hurtas así que si quieres apuesta Tengo mucho amor pa' ti y nada te cuesta Tantas nenas sueltas por ahí Con caderas sueltas para el beat Quieren encantar con besos mágicos Dejar a todos con sueños vacíos Ya es luna llena Ya salen los lobos Hoy no es su noche Esta noche la robo Quiero que no dímela 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 Quiero que no dímela